Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Gracias, muchas gracias Señor No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos y díselo Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Gracias, muchas gracias Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor 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 Dale un fuerte aplauso Dale gloria 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 Ara gloria Señor gloria Señor gloria Gracias Señor Señor, habitar en tu presencia, purifícanos Señor, límpianos, renuévanos, renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame Señor Jesús, pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús, pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder. No te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder. No te puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá? Si nadie les predica, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes esconder. No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes esconder. No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Y tus ojos revelan que yo, nada puedo esconder. Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan Que yo Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Porque todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Y todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Sé que es tu fidelidad Me llena de tu paz Cántaselo al Señor Cántaselo al Señor conmigo Todo el mundo Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar De lo que puedo imaginar Y yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Díselo de nuevo al Señor Díselo de nuevo al Señor Yo sé Yo sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Mucho más allá De lo que puedo imaginar Hoy yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Cuántos pueden decir conmigo Señor Tú has sido mi socorro Me llena de tu paz Me llena de tu paz Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela Mi alma te anhela Y tiene sed Me llena de tu paz Para ver tu gloria Me llena de tu paz Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré Temprano yo me acercaré a ti Temprano yo te buscando Temprano yo te Oxidami Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré aquí. Mi alma te anhela, tienes ser, para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo, mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios, porque su diestra siempre ha sostenido. Oh tu diestra me ha sostenido. Oh tu diestra me ha sostenido. Siempre nos ha sostenido. Oh tu diestra me ha sostenido. Oh tu diestra me ha sostenido. oh tu diestra me ha sostenido. tú, en la sombra, en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Sostenido, oh tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más, oh tu diestra me ha sostenido. Dice una una y otra vez, oh tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido, oh tu diestra me ha sostenido. Nunca me has dejado, nunca me has abandonado, oh gracias a ti. Mi socorro, mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh tu diestra me ha sostenido. Cuánto es la gracia de Dios, porque tu diestra te ha sostenido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guías mi destino. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Dios de pactos, que guías mi destino. Tengo redención, por la sangre que descansa en tu altar, para mí. Dios de pactos, que guías mi destino,usióomedio, de atacar fi ontem, que guías mi destino, de batir hacia tu lugar. Dios de pactos, que guías mi destino, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tu momento, en mi pensamiento. Dios de pactos, escribir, más, tu опыт de Dios. Amable backlash, para mí una matar a mí. Labrante, tu calendar, que guías mi destino. Nadie, mañada y a mi amor a tu mae, Hazme un claro a mi celebración riqueza, que un lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, confío en tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Toma ese momento, le dé gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí, levanta fuerte su voz, que se oye a la voz de agradecimiento. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, en tu lugar santísimo, por tu gracia estoy aquí Señor, por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí Por tu gracia estoy Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio De estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche Miami en adoración Que nos oiga 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 bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Un Dios de gloria Un Dios de gloria Un Dios de gloria De promesas Él te ha prometido Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará Siempre estará Siempre estará a tu lado Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Levanta tu voz Y adora 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 Tema Que te intereses Gente crisant You Adora Dios de Padre Jesús la Dust Survivor Am Què Dios Man Am Therm Vivo en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más, Dios de pactos, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumplas tu palabra, te guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy, por tu gracia estoy aquí. Miren si me va a aplaudir hágalo con todo su corazón, con toda su fuerza. Aleluya Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios A la vez A la vez Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incontarás tú, Padre como tú, bendito Dios, gracias a tu fidelidad. Só decirse una vez más, Señor, tu fidelidad, el Señor, tu fidelidad, incontarás tú, nadie como tú, bendito Dios, nada es tu fidelidad, tu fidelidad, es grande, tu fidelidad, incontarás tú, no hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, gracias a tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor, tu fidelidad, incontarás tú, no hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, es grande, tu fidelidad, incontarás tú, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez más. Tu fidelidad, tu fidelidad, es grande, tu fidelidad, incontarás tú, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. ¡Aleluya! ¡Oh Dios, queremos ser ese pueblo! ¡Cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Hoy te quiero adorar! ¡Cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán hermoso 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 es el Señor! Siempre restablecerá la belleza de mi Señor Nunca se abotará la hermosura de mi Señor Siempre restablecerá la belleza de mi Señor Nunca se abotará la hermosura de mi Señor Siempre restablecerá la belleza de mi Señor Nunca se abotará la hermosura de mi Señor Nunca se abotará la hermosura de mi Señor Señor Encontré que al cantar me sentía más cerca de Él Era algo indescriptible Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Percibe a mí Adoración Te anhelo, te necesito, te amo más que a mí ser. Yo te busco. Yo te busco, yo te busco, con fuego en ti. Mi corazón, yo te busco. Yo te busco, yo te busco. Yo te busco, yo te busco. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mí ser. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mí ser. 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 Tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Tú eres el anhelo En mi corazón, en mi corazón Hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó En mi corazón, en mi corazón Hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Hermoso eres, mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Hermoso eres, mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Hermoso eres, mi Señor Hermoso eres, mi Señor Hermoso eres, mi Señor Amado mío, eres la fuente de mi vida Y el arreglo de mi corazón Hermoso eres, mi Señor, tú eres hermoso Hermoso eres, amado mío, eres la fuente de mi vida Sí, y el arreglo de mi corazón Hermoso eres, mi Señor, tú eres hermoso Hermoso eres, amado mío, eres la fuente de mi vida Y el arreglo de mi corazón Ahora cántaselo tú en tus propias palabras Dile al Señor Tú eres hermoso Tú eres hermoso Tú eres hermoso Tú eres la fuente de mi vida Tanto en la tierra me trae alegría Es hermoso mi Señor Cantamos y adoramos Hermoso Señor Tú eres hermoso sin igual que Jesús Hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Oh Dios Señor Y el anhelo de mi corazón Dice una vez más Hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío con las manos en lo alto, exhalamos al que reina para siempre. Tú vamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los nortes, en los baños, exhalamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exhalamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh. Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de Puerto Rico, Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de la danza En las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz del sol avanzar Con las manos en los altos, fuerte Ahora, con ustedes, Punky Esta es la forma en que nosotros tenemos oración Una canción con el fin de darle alabanza Al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza Mi boca no se cansa y sigo adorándolo Diga tras diga seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Su nombre en alto seguiremos levantándolo Oye, con las manos arriba, mi gente Oye Los que van para el cielo, los que pongan sus manos arriba Y me den un grito de júbilo Dice Oh, 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 oh En los montes, en los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de la danza En las costas de los mares, le notamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!